¿Un pueblo sin nombres? Sucedió en Sonora. Una historia de Pancho Villa que no todo el mundo sabe, fue que intentó matar a todos los hombres de San Pedro de la Cueva Sonora. Esto sucedió porque una patrulla de vigilancia, mismas que usaban en todos los pueblos durante la Revolución, atacó a los hombres al mando de Villa, pensando que eran maleantes. En venganza, Villa atrapó a todas y todos, pero antes de fusilar al pueblo entero, fue convencido de que no debía matar a mujeres y niños. Sin embargo, los hombres del pueblo no corrieron la misma suerte y fueron siendo torturados y asesinados durante dos días. Cuando uno de los hombres de Villa se cansó de la matanza y amenazó a su general para que terminara la masacre, algunos pocos hombres lograron esconderse entre los muertos en sótanos o vestidos de mujeres. Pero la mayor parte de los hombres falleció y hasta hoy, en San Pedro de la Cueva Sonora, puede verse una placa en honor a las víctimas de este acontecimiento. Esto es Docus. ¡Gracias! ¡Gracias!